Muy buenas a todos, uy, la gaso, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Universo Lamaos, vale, esperen que voy a tomar el tiempo porque si no, hoy estoy muy con el tiempo justo chicos, voy a grabar dos episodios hoy porque el resto de los días no tengo tiempo literal, así que voy a estar una semanita fuera de casa, voy a grabar dos o tres episodios el día de hoy, así que tienen que cundir, tienen que cundir un montón. El primero, vamos a ver aquí, entramos ya directo en tema, como me puedo hacer un teleport, de esos bien bonitos, bien potentes, bueno veo que hay varios, pero yo quiero uno, estos de aquí quiero yo, que se hacen con obsidiana, una warpstone y stone bricks, ¿no? Y vendría siendo el básico este y este que está acá, necesito la warpstone si o si, que se hace con una esmeralda, ojos de enderman y amethyst shard. El problema, claro, es que necesito amatista, ¿ok? Así que, ¿cómo puedo craftear yo amatista? Como tal, es un mineral, así que me imagino que al ser base no. No hay una forma mejor de hacer teletransporte, ¿no? Aparte de las enderman, sí, se hace con un orbe y, ah, y esto también, eeeh, echo shard. Que se consigue de block o echo shard, vale. Eso no sé cómo conseguirlo, pero lo bueno es que tenemos un enorme, un enorme lugar en el cual podemos moverlo. Eh, ¿qué me pegó? Tú, 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 estoy en agua, pero ¿qué me pegó? Vale, estoy sin armas, por cierto, eeeh. Ah, eeeh, cambié el personaje del shujutsu a, eeeh, esperen que, estoy teniendo problemas porque este me prende fuego. Bueno. Eh, ¿qué me diste? Por favor, que sea algo útil para lo que necesito. Un enderper, ¿no? Vale, ¿y qué más me diste? No, no, una pepita. Pues, no me dio granco. ¡Ay, perdón! Eh, vamos a buscar amatista en este episodio, o, eh, un teleport. Quiero ver una cosa porque, eeeh, voy a, mmm, ver. No. Ahí, tengo un pequeño problema. No, lo voy a hacer después. Porque, vale, déjenme ver una cosa. Diría, un pequeño problema, y es en la distribución de las islas, porque, si ven, esto es, en realidad, un archipiélago. Oh, qué, Dios. Crumid. ¡Ojo! Están... separados. Costa, casa. Vale. Despacito y con buena letra. Antes que nada, también me voy a llevar bastante hierro de esta cueva. De ser posible, porque el hierro es fundamental para todo lo que necesitamos hacer. Y yo tenía antes, al lado, un bloque de hierro. Me encanta que justo cuando me pongo a grabar, emm, pase un, pase un, pase un, pase un, ah, un avión. Onix, armadura, armadura, armadura. Em, también lo que voy a hacer, chicos, em, siguientes episodios, estuve viendo un poco el mod apoteosis. Es, eh, básicamente, mejorar, eh, un par de cositas, de ser posible. Porque hay unas cuantas cosas del mod que son súper interesantes. Aquí no sé si hacerme la granja o el sistema de maquinaria pesada. Aunque tendría que ser también algo de magia, porque la cueva está hermosa. No me quiero llevar cosas de aquí. ¿Ese quién es? Tú eres bueno, ¿no? Tú eres un buen tipo. No, Camo. Camo es... Bueno. Eso se daña. ¿Camo es bueno? El Camo es bueno, vale. Espero que me proteja de los mobs el señor Camo. Unos pantalones, ¿no? Eh, Blazed Iron Leggings on Path with. Ok. También me tengo que hacer. Que lo voy a dejar separado. Apoteosis. Apoteosis. Vale. Me tengo que hacer una mesa. Que es para ir consiguiendo cosas del juego. Más que nada para lo de los Shards. ¿Me escuché un bicho? Eh... Para los Shards que me parece que es la... ¿Qué es? No sé si es un terrorito inmateria. Este. Y la Reforged. Necesito estos dos. Que... El que se hace fácil es... Vale. Necesito el... Eh... Salvaring Table. Necesito la Hemdash. Y la Hemdash se puede hacer en el Sack Mill. O aquí. Ok. Eh... Vale. Uff. Necesito triturarlo. Ese es el tema. O fijarme si tengo en mi casa uno. Eh... Esto me da... Maxial 3. Vale. Me da más armadura la que he tenido puesta. Ok. Por un puntito más. Pero bueno. Vamos a ver si encontramos bloques de amatista. Por algún lado. O... Amatista de por sí. O si no. No hacemos un TP. Bien bonito. Bien riquito a casa. Porque... Eh... Hoy quiero sacar eso. La verdad. Y se me va a complicar mucho si no lo hago. Explorar la cueva por dentro. No creo que sea complicado. Eh... Tampoco sé hasta dónde lleva. A ver. Me imagino que será por aquí. ¿No? Este bicho es el de... Es el de la... Update que nos metieron. ¿No? ¿Puedo matarlo? Bueno. También conseguí las técnicas de sangre de Toto. De las técnicas... Eh... Semánicas no. Bueno. De todo. De Shushutsu Kaisen. Ojo. ¿Y esto qué? Cierto que aquí en este mundo de Minecraft hay mucho loot de cuevas. Eh. ¿Algo de... Double jump. Doble salto me da esto. Bien. Y una manzana dorada. Y papel. El papel... Me lo voy a llevar. Hacia lo tonto. Ojo. Calamares. Por aquí no puedo salir. ¿No? Me tendré que tirar un TP. La verdad. Para ver si tengo... Sí. Voy a tirarme un TP, chicos. Os tratar de salir... Voy a tratar de salir primero de la cueva y después veo si me tiro un TP. ¿Por qué? Porque como el tiempo me está premiando tanto, quiero ver de salir. ¿Cuándo llegué yo tan abajo? Que hay dos cuevas aquí. Yo creo que la salida... La salida tendría que ser por aquí. Por cierto, lo del doble salto. Lo voy a meter ahora. Y quiero ver una cosita. Esto va en alguno de estos. El del doble salto no sé dónde va. No sé si es un cinturón. Ah, acá. A ver. Sí, está bueno, ¿eh? Está muy bonito, pana. Esto con algo que me dé más salto. Por cierto, en mi mundo de pruebas le he llegado a poner un mod. He utilizado la apoteosis para ponerle velocidad a un arma. Si ustedes vieran la bestialidad, la brutalidad que es el mod... Uf, uf. Lagazo. Ahí vi algo raro. No, no me sirve. No me acuerdo si la salida era por aquí. Pues no, no me acuerdo. Parece ser que nada, nada, nada por mi cabeza. No sé si es que me da un lagazo cada vez que me meto en el agua. Porque tiene que cambiar el personaje a algo en específico o qué. Si no hacemos un para arriba, nos vamos hasta Crumid y de ahí nos tiramos un TP hacia casa. Porque después, para venir hasta acá, vamos a hacer un par de cositas. Esto es... Se podría picar más rápido con el pico, creo, pero bueno. ¿Es por aquí la salida? Mira, yo si sube la cueva me viene bien. Ven. Me está dando mucho lag. De repente. Y esta cueva se está haciendo más grande. No es que... No es que... Esté saliendo de la superficie. Ni sé en qué capa estoy. Vale. Madre mía. Madre mía. Ahí está, ahí está. Veamos si la salida es por aquí, chicos. No tiene pinta de salida, tiene pinta de trampa. Vale. Ustedes estamos... Por lo menos estamos yendo hacia la ciudad. Algo es algo. Por debajo de la... Por debajo. Por cierto, tengo salto hacia atrás. Y habilidades, creo. Pero las habilidades no sé cómo utilizarla. Lo del backstep me parece interesante. Porque tú has... Y te alejas del enemigo bastante bien. Así que bastante... Eh, otra de estas. ¿Cuántas hay de estas en total? Un blef un ace. Un fletching. Un pico de diamante. Hola, madre. Uf. Dejo la piedra. ¿Qué es esto? Uf, men. Ya quiero tener el apoteosis completo. Poisoned Melee. Esto... Uy, necesito una mesa de crafteo para esto. Pero urgente, eh. La necesito... Oh. Es mi... Poisoned... Si ustedes han visto las otras series... Cuando le puedo poner... Esto... Lo voy a dejar porque tengo muchos. Me gusta la roja. Es una cueva... Un bioma de cueva bastante grande, men, eh. Es más. Tiene una caída... Y ahí abajo hay lava. Pero un minutito... Me voy a echar... Y voy a ver hacia abajo. ¿Qué está pasando? Uy, ojo. 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 Vale. Como son maldiciones puedo utilizar estas cosas. Así que... Dios. Dios. Basta, eh. Estoy tratando de vislumbrar que hay ahí abajo. Porque puede ser un... Coso de amat... Eh, voy a subir. Voy a subir. Ya tendré tiempo para... Para ese tipo de exploraciones en un futuro. Voy a subir. Uy. Pero... De momento quiero salir... Acercarme lo más posible a... A una salida. Eh, la batería de la máquina es buena, eh. Está bastante bien esta máquina láser. Voy a tratar de meterle los aumentos... Eh... Que corresponden. Tendría que estar buscando diamantes. Pero bueno. De momento... Me interesa ver si tengo polvetes de esos de la apoteosis. O... Creo que los jefes del mod... Me otorgan... Eh... Esas cosas. También... Voy a ver si tengo suficiente obsidiana... Para hacerme una mesa de... De crafteo. No, una mesa de crafteo, no. Una... Una... Mesa de encantamientos. Esperen que... Me estoy poniendo la torcha. Y... Tendría que ponerle ya... A mi... Greatsward... En el encantamiento de... Poison. Pero me gustaría poder multiplicar el encantamiento. ¿Sabes lo que quiero decir? Cosa de... Tener Poisoned... Eh... Bastante... Ah, no. Hay una mesa ahora que lo estoy pensando... En el mod... De... De tal que te guarda encantamientos. Podría llevármelo. Y otra que es... Eh... Una mesa... Para subir de nivel... Eh... A ver... Tiene que haber... Enchant... Ah, y tiene que haber una mesa... De... Una mesa no. Una especie de altar. Está el encantador del enderío. No recuerdo bien cómo funcionaba. Eh... Creo que funcionaba... Virtiendo experiencia directamente. No recuerdo bien. Después... Eso lo tengo que mirar. Después tenemos la... El generador de encantamientos. Del... Generate Galore. Que no lo conozco el mod. Ah, pero no está lo que yo estoy buscando. Enchete... Rulerscript altar. Hay que ver. Porque... A ver... Si yo le doy el AU. Y el AR... No. El encantamiento no se puede conseguir de esa forma. Voy a tener que ver. Porque me gustaría tener Poisoned. En... En... En varias armas. Independientemente de lo que me toque. ¿Saben? Eh... Un momento. Un momento, por favor. ¿Por qué? Yo estaba tan abajo. Dios. ¿Qué tan abajo estoy? Así como detalle. Capa... Capa... Estoy en la 80, man. ¿Por qué todavía no... Ah, vale. Superficie de acá. Quiero salir. Me está dando el sol en la pantalla y... No veo... No veo, eh. Nada. Es más. Creo que ya salí. Exacto. Creo que estoy en un bosque oscuro. ¿Puede ser? Sí. Vale. Eh... Tenemos que ir a la aldea. Que estaba por aquí. Desaparecieron los waypoints otra vez. Tengo que poner... Eh... On a todo. Vale. Vale. Y... Vale. On. Vale. Casa. Y tengo que estar cerca de... Morcoder. Crumid. Morcoder. Vamos a Morcoder. Vale. De ahí tiene que haber un TP que nos lleve cerca de mi casa. No lo he quemado, pana. Uf. Si ven que cambio el sonido es porque se me abrió solo una ventana y me está entrando toda la luz de afuera. Eh... Muy regacho. Muy feo. Por cierto, no sé qué estoy haciendo. No sé por qué no tengo esto aquí. Vale. Que esta espada, por cierto, estunea a los enemigos cuando los golpea. Así que viene súper bien. Vamos a ver... Si encuentro camino... No, tampoco recuerdo por qué vine hasta aquí en el episodio anterior. Es que pasó tanto tiempo desde... Que grabé ese episodio. En realidad volví en el directo de mañana o de pasado. Ya no sé. Esto se puede matar, ¿no? Sí. No me da experiencia. Lo maté al pedo. Pero bueno. Vámonos. ¿Qué es eso? Un enderongo. El punto intermedio entre un enderman y un prongo. Un hongo. Vale. Yo creo que si miro al enderman... ¿Nos puede pegar este? Hola. Don enderman. Vale. Un pelín del año. Vamos a darle tiempo. ¿O no? Tendremos que seguir al polio. A 100 bloques, chicos. Che. ¿Por qué no pude matar al... Enderongo? ¿Y qué? Oh. Están las islas esas raras. Ojo. Hay explosiones con unos de aquí. Debe de haber dos bichos potentes del Shujutsu peleando. Y no quiero... No quiero verme envuelto otra vez en una pelea de esos... Bichos. Uy. Lagazo. Sí. 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 Hay dos de esos bichos peleando cerca. Muy cerca. Más. Vámonos de aquí. Lo más rápido posible. Antes de que destruyan todo lo que hay. Ojo. Ojo. Vale. Este es el bioma. Señores. Que llegamos al otro capítulo. Pues me gusta mucho este bioma. ¿Puedo seguir explorándolo un poquito más? No. Se acaba acá. Hay algo circular en la punta del bioma. ¿Qué será esa isla de ahí? Supuestamente. Por aquí tiene que haber algo que me propulse hasta arriba. Pero no sé dónde está. Estoy escuchando. Es más. Algo que suena que va a propulsar. ¿Puedo hacer un salto doble? ¿Vale? Parkour. Uy. Lagazo en medio del parkour no me sirve. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Es aquí? No. Me gustaría saber... Porque supuestamente hay una forma de saltar y... Ah, vale. ¿Será ese bloque de nube que está aquí arriba? Flying staff. Vale. Pues nos volvemos muchachos. No hay nada más por aquí. Glitches. Eso es un árbol. Un árbol gigantesco. Un gigárbol. Vale. Vamos a ver. Dejamos todo en la mochila. Que ya vaya a los cofres. Tranquilo. A 1220. Red roave. Red roave. Vale. Vámonos a la casa. Lo más rápido posible. Hacemos. O empezamos a hacer una parte de... Esperen. Vale. Esperen un minutito. Que me mandaron un mensaje. No estoy viendo el micrófono ahora. Me mandaron un videito. Un... Un video no. Una cosa... Tendría que venir acá después. Porque ya me siento en condiciones. Si le pongo poison a la espada. Sí. Voy ahí. Y vemos que sale. Que sale. Que sale. Vale. Ya conseguiré... Poisoned Detch. O lo que sea que conseguí. Además... Estamos... Cerca. Dicho mal y pronto. De aquí es todo camino de derecho. Tendría que explorar más las cuevas. Tomarme un directo entero. Para ponerme a explorar cuevas. Por si las moscas. ¿Saben? Por si... Por si cunden. Vale. Aquí tendría que hacer algo más simétrico. La verdad. Ponerle techo a mi casa. Porque una casa solo con paredes. No es casa. Es... No sé qué es. Vale. Quiero ver si tengo. Porque esto se craftea con... Vale. Vamos de a poco. Además se debe de estar escuchando. Voy a cerrar un poco la ventana. Un momento. Porque se debe de estar escuchando los sonidos. Porque están trabajando del otro lado. Así que eso. Ok. Déjenme ver dos cositas más. Perfecto. Vamos con tiempo. A ver. Del apoteosis. Arroba. Apote. Vale. Y... Estaba... La mesa... Que es el... Me tengo que hacer todas. Ok. Pero necesito dos. Hemdust. Hemdust. By dropping any... Apotic Hemd... In War. And making an Ambil block. Fal onto it. ¿Cómo? Ambil block. Fal onto it. En... Ambil. A ver. Eh... Smithing table. Es que... No entiendo bien. No. Am... Acá. Ok. Si yo hago así. No. Porque este no tiene slots del mod. Había una forma. So... Vale. Necesito de esto. Sí o sí. Eh... Déjenme pensar. Porque... Tiene que haber alguno. Que sea más fácil de hacer. Por el que pueda empezar. No. Necesito Hemdust. Sí o sí. Y yo no tengo en ningún lado Hemdust. ¿No? Me gustaría tener. Pero... Creo... Que debo de matar un tipo de enemigo especial. Que es el que aparece. Que es del mod. Vale. Vamos a ver si tenemos obsidiana. Tengo... Ah. Porque la obsidiana me la gasté. Eh... En... En cost. Igual como ya tengo el pico. No me molesta conseguir más obsidiana. ¿Saben lo que quiero decir? Vale. El... Poisoned. Se lo voy a meter a... A... Mi coso. Mi coso. Tiene flame el coso. Esta espada está muy buena. Eh... Esto lo voy a meter en... Mi Greatsward. Que es esta. Que ya la tengo que ver... Ver si la puedo reparar. Arcane Iron. Vale. La tengo que reparar. Que eso se hace con cosas del Evilcraft. Que por cierto. Hay un problemita con el Evilcraft. Me tendría que hacer una nueva. O conseguir un libro de reparación. A ver si tengo un libro de reparación. Smite. Sharpness. Breaking. Protect. Si. Tendría... Ahora tendría que usar. Bueno. La voy a usar ahora para probarla la espada. Y después usar la forma que les dije antes. Para craftearme un libro. Con reparación. Pero de momento no usar la espada. Vale. Perfecto. Con esto y un bizcocho. Vamos a buscarnos obsidiana. Para hacer la mesa de encantillamientos. Y de paso. A ver si encontramos un jefe que nos dé gen dust. Ok. Ya tengo. Ya tengo principio de video. Es raro que no aparezcan los boichos. Aunque tendría que ir pensando en hacerme mi viajecito al Nether. Voy a ir a ver porque supuestamente... Déjenme ver. Cueva. Rederuare. A 200 metros. Vamos hacia allá. Vamos a ver si haciendo la dungeon que tenemos podemos encontrar un... Un poco del dust que necesitamos. Y vamos viendo. ¿Qué onda? Por cierto. Lo del hambre. Quiero ver una cosita. Vale. Ahí empezó a morir uno a moverse los muslitos. Hay un bug que no me deja tener hambre en el juego. Vamos a ver si a lo largo de este episodio y el siguiente. Me bajo un poco la barra de... De hambre. Para ver si tengo que entrar. Cada vez que entro tengo que... Hacerla pasar. Porque no puedo consumir cosas en el juego. Ni me da hambre. Así que... Vamos a ver que hay en esta dungeon. Tendría que haber loot. ¿Estos qué son? No son difíciles. Dale. El pico de armate que tenemos. No sé. Vale. El poison lo estoy largando yo, ¿no? Sí. Eso lo estoy haciendo. Tan fuerte los bichos acá. Vale. Creo que estoy dejando una nube de veneno. Bueno, no sé. Los mato instantáneamente. Esperen. Me voy a poner otro. Vale. Me encantan estas dungeons, ¿eh? Me estoy matando. Vale. Mi equipamiento. Bien. No tiene muchas cosas en mi equipamiento, así que... Vamos a subir la dungeon. ¿Dónde hay spawns? ¿Lo puedo llevar? No. Lo puedo romper. Ojo. Spawn. Vale. Y nos llevamos... Vale. Ya sabemos dónde están los spawns. No sé. Rompiéndolos. ¿Cuántos bichos pueden generarse en estas cosas? Por cierto, me regenero demasiado rápido, ¿no? ¿Cofre? Vale. Otro spawn aquí. Me hace gracia porque... No me hacen nada de puta, ¿no? Los sonidos también me están poniendo un poquito... No, Dios. Me llama la atención en Internal Dimension... No sé qué. Vale. No sé quién pensó en este modo, pero... ¿De qué modo es esto? Del Eternal Tales. ¡Sus madre! ¿Qué es eso? Madre mía. Ojo. Pero el loot es bueno, ¿eh? El loot es bastante bueno. Espero que no me maten porque estoy recibiendo golpes. Estoy... Tomando en cuenta como que... Aguanto bastante, pero... Tampoco sé... Tampoco sé a ciencia. Esto no me ataca de forma especial. Podrían ponerle ataques especiales o algo. Vale. Este piso ya casi está. Voy a ver si hay spawns aquí. Y aquí no hay más nada. Perfecto. Subimos. Subimos subiendo. Por cierto, me voy a llevar los... ¿Qué es eso? Me están dando bolsas. Vale, no sé qué son esos ruidos, pero me ponen muy nerviosito, man. Voy a llevarme a char. ¡Ay, Dios! Qué molesto. Pare. Lo que sí, los bichos... El loot está bastante bueno. Me llené diamantes en un momento. Este... Se va... Directo para... No me están dejando experiencia, por cierto, ¿no? Eh. Ah, por cierto. Cuando le salen ojos a los bichos arriba rojos... Es que los está beneficiando una dimensión y los hace por... Por unos cuantos hits inmortales. Vale. Vale. Otra gema. Vale. Flew, no sé qué. Qué lástima que no me gropean más cosas de estos bichos. Porque estoy todo el tiempo con el mismo tipo de loot. Ya sé que esto lo puedo usar como dungeon de... No para subir experiencia, porque me la bajan. Pero bueno. Ahí está. Hola. O para mejorar ítems o tal. Se spawnean también por fuera. Y no sé de qué es ese mod. De ahí arriba... Continuamos nuestra travesía. A ver si encuentro... Uno de esos bichos... Un jefe. O... Creo que... Vale. Si tengo esto encendido, me va a decir cuando aparezca un jefe. Del apotheosis... Ok tú... Y 32. Voy a terminar el episodio. Así que nada más chicos, espero que os haya gustado mucho este capítulo. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Para mucho más de Universo La Maus. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.